Salve María, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal de los heraldos del Evangelio de República Dominicana. Sandra Aparecida, de Sao Paulo, Brasil, relata una gracia que obtuvo en un momento por el que pasaba grandes dificultades económicas. Hasta febrero de este año 2019, vivía con mis padres, una hermana y una sobrina. Después de rezar mucho, mi sobrina y yo con pocos recursos, nos mudamos a un apartamento cerca de la Sierra de la Cantarella. En julio, me despidieron del empleo en el que llevaba 12 años y esperaba invertir la cantidad de la indemnización en algo que nos permitiera trabajar y dedicarnos a Nuestra Señora al mismo tiempo. Ocurre que hasta recibir el dinero y pasar por todos los trámites burocráticos de una empresa, las facturas no dejaban de llegar. Nos vimos, pues, en extrema necesidad, porque mi sobrina tampoco estaba trabajando ya. Ahora, ¿qué hacemos en esos momentos? Según el consejo de varios sacerdotes, confiar. Habiendo sido atendida unos meses atrás por Doña Lucilia, decidió lanzarse en lo oscuro y confiar en ella ciegamente. El 5 de julio, debía de pagar el alquiler del apartamento, pero en mi cuenta no había la cantidad necesaria que necesitaba. Tan solo tenía una pequeña parte y tras el pago aún quedaría en saldo negativo. Le estaba haciendo una novena a Doña Lucilia para que lograra ponerle remedio a nuestra situación. Al día siguiente, 6 de julio, decidimos ir a la Basílica del Carmen, pero en el camino nos vimos envueltas en un accidente de tráfico con otro vehículo. Nadie salió herido y gracias a Dios yo tenía seguro. Tan solo me preocupaba la franquicia, pues el automóvil quedó destrozado y pensé, otra factura más. Alquilamos un coche, otro gasto más, para no perder el compromiso que teníamos aquella tarde, una reunión con un sacerdote heraldo, en la que asistimos a un video de Monseñor Joao Cladías, donde hablaba sobre María Auxiliadora. Subrayaba la confianza que hemos de tener en ella y decía que ella nunca dejó a un miserable sin ayuda. Al llegar a la casa, le pido a Doña Lucilia y a Nuestra Señora que nos socorrieran, pues si ellas ayudaban a todos, ¿por qué no haría lo mismo con estas miserables? Y estaba segura de que intervendrían solo que no sabía cuándo. Al día siguiente me levanté sin mucho ánimo y miré mi cuenta para poder planificarme. Pero, ¿cuál no fue mi sorpresa al encontrarme con un ingreso en efectivo de dinero? Cuando me fijé en las últimas de dicha cantidad, 22-04, empecé a llorar inmediatamente. 22 de abril, la fecha del nacimiento de Doña Lucilia. Lo entendí todo. Ahí estaba su firma. Y, para confirmar el auxilio sobrenatural, todo habría ocurrido el día en que se conmemoraba una de las principales devociones de Doña Lucilia. Ese depósito se hizo el 5 de julio, un primer viernes de mes, día dedicado al sagrado corazón de Jesús. No obstante, a pesar de confiar en la intercesión de Doña Lucilia, intrigada con esa suma y su procedencia, Sandra procuró informarse al respecto. Llamé al banco y la persona que me atendió me dijo que esa cantidad había sido ingresada en efectivo por la propia beneficiaria, o sea, por mí misma. Colgué el teléfono aterrada, pero llamé de nuevo con la esperanza de conseguir la firma del comprobante o alguna grabación en la que quizás apareciera una mujer de cabellos plateados con su paquetito de dinero. Pero lo único que conseguí fue irritar a la operadora que en cierto momento me dijo, señora, ese depósito lo ha hecho usted misma en efectivo en el cajero. ¿Cuál es su duda? ¿Se ha confundido usted que poco sabe ella? Y como si no bastara, Doña Lucilia encontró una salida hasta para conseguirle un nuevo vehículo sin mayores perjuicios, favoreciendo de forma considerable la situación financiera de Sandra. La terminación de aquella cantidad la comprendía, pero ¿por qué exactamente $36,000? No lo sé. Pensé que fuera para comprar un coche nuevo, pues lo necesito para poder ir a misa todos los días. Sin embargo, recibí un correo electrónico de la aseguradora donde se me informaba que había sufrido una pérdida total del vehículo y que ellos me pagaban su valor íntegramente. No tengo sino agradecerle todos esos milagros. Realmente ha venido en nuestro socorro. Les exhorto a todos a que pidan mucho, pidan todo, sin parar, sin desanimar. Ella está siempre a nuestro lado, llevándonos a menudo en su regazo, pero en contrapartida, esperando de nosotros la confianza ciega en su amor. Si le gustó este video, no olvide darle like y compartir con los demás. Salve María. 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 Salve María.